¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al canal de We Are Seat. Nos llega este Seat Ibiza Edición Style con caja Tiptronic o automática, que incluso esa caja, quiero mencionarte, que se utiliza al día de hoy, gracias a que es muy fiable y muy confortable. Esta Ibiza cuenta con el motor 1.6 litros de 110 caballos, y bueno, 114 libras y de torque. Es un muy buen consumo de gasolina, tanto es así que incluso en los 2021, como el rojito que a lo mejor encontramos por allá, todavía se utiliza ese tipo de motor, transmisión y demás. Es muy fiable, lo insisto. Esta Ibiza se distingue por sus faros en LED, bueno, las esquinas como alcanzas a ver en el video del lado derecho, que bueno, sería el lado izquierdo del auto. Contamos con frenos ABS, frenos de disco en las cuatro llantas, en la parte delantera es disco ventilado, en la parte de atrás es disco sope. Un ring de 15 pulgadas, ahí están. El auto viene muy bien cuidado, quiero hacerte la observación, tal vez en el video notes que se ve algo raro aquí. Sí, le pusieron ahí como una protección, para que incluso no se fuera a golpear aquí de las orillas. Entonces, puedes estar seguro que no va a tener ningún detalle en las puertas. Lo voy a recorrer brevemente, para que te des cuenta como el auto no tiene golpes, no tiene detalles, es una opción muy interesante, si a lo mejor, no sé, quieres ser tu primer auto, y a lo mejor el presupuesto no estira para un 2021, ¿por qué no uno de estos? Incluso te lo puedes llevar todavía a crédito, por sea total, claro que aplica, o por medio de LISC. Yo te recomendaría sea total, y lo renuevas, perdón, en 24 meses. Vamos a checar el interior. Cuenta con 30,016 kilómetros. La verdad es que está muy bien, ya va a cumplir el auto si lo estamos calculando 5 años, entonces no está nada mal para 30,000 kilómetros y 5 años. La pantalla completamente touch, que jamás le retiraron la mic. Ahí está. Obviamente responde de una manera muy, muy bien. Tenemos la aplicación de Full Link, que es lo que te mencionaba. Aquí está. Tienes Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link. Lo que encontramos en los Ibizas más actuales, como el 21 que vemos ahí al fondo, bueno, cualquiera de esos es 21. Aire acondicionado tradicional, la caja automática o Tiptronic, obviamente ya se revisó, salió perfecto. Los seguros, y obviamente el desempañante. Esta Ibiza cuenta con lo que es el techo panorámico completamente abatible, que únicamente podrías levantar de la parte trasera. Ahí está. Solo levantaba, era como una entrada de aire y obviamente le daba iluminación a todo lo que es el habitáculo. Si te das cuenta viene bien, solamente viene con detalles, pues sí, de limpieza. Se requiere ahí un poquito de estética, pero incluso las vestiduras quiero mostrártelas, porque vienen muy bien. Solamente vienen, pues sí, sucias, a lo mejor por el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, obviamente cuando te lo entregamos, te lo detallamos muy bien, lavado, pulido, lavado de vestiduras, no te preocupes por la estética. Lo importante siempre es el motor. Obviamente generamos factura a tu nombre, para que tú seas el propietario. Recuerda, esta Ibiza 2017 tiene opciones a crédito, sin duda alguna. Está en $225, tiene un pequeño margen a negociación, a lo mejor vemos ahí un extra, ¿por qué no? A lo mejor lejos de negociar el precio, ¿por qué no le agregamos un año de garantía adicional? Puede ser una opción interesante. En fin, si estás buscando un Ibiza, o tu primer Ibiza, puede ser una opción. A lo mejor es el segundo o tercero, y te encantaba esta línea, sin duda, una opción muy interesante. En fin, me despido. Nos vemos en el siguiente video de WeRZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!